Música Estamos en una zona netamente agrícola, una empresa como la nuestra es una nota disonante. Con el trabajo de todos los que componen las plantillas de la empresa, hemos conseguido abrir mercados en el exterior sin ningún tipo de problema y con una perspectiva de futuro bastante importante y positiva. No solamente los que son mercados más cercanos a los nuestros, como pueden ser los de la Unión Europea, sino otro tipo de mercados que están creciendo mucho, que se encuentran más lejanos, como pueda ser Rusia, Nueva Zelanda o Chile. Aparte de nuestra fabricación, que la hacemos bajo la marca Cruz, somos también los distribuidores en España desde el año 2006 de la empresa sueca Tule, líderes a nivel mundial en la fabricación de productos similares a los nuestros. Somos especialistas en los cortes y deformación de chapa, trabajamos en una empresa metalúrgica y hacemos toda transformación de la materia prima, la fabricación de porta equipajes para todo tipo de vehículos. Todo lo que son nuestras materias primas, fundamentalmente, vienen del mercado nacional. No realizamos importaciones tan solo de algunos productos que comercializamos. Es un departamento muy importante para nosotros porque todos los productos que fabricamos los diseñamos nosotros mismos. Prácticamente a día de hoy somos los únicos, si acaso con alguna empresa más, que está ubicada en Cataluña. Normalmente nuestra plantilla la conforma entre 40 o 50 personas, dependiendo de la época del año. Ya me gustaría poder estar otros 50 años aquí. Yo ya llevo trabajando 25 años, pero esa es nuestra intención, seguir hacia adelante y conseguir que esta empresa siga siendo lo que hoy es en la actualidad, que es un referente a nivel nacional en lo que es el producto que fabricamos. ¡Gracias!